Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores y las personas que estén suscritas cuando lleguemos a esa cantidad podrán recibir una gran sorpresa. Para poder participar en esta gran sorpresa tienes que estar suscrito. Suscríbete, es muy fácil y sencillo. Solamente le tienes que dar al botón que dice suscribirse y es todo. Gracias. Lupillo Rivera no vende sus boletos para su concierto. No los está vendiendo, es un gran fracaso. Todo por el hate que se ha ganado en la casa de los famosos. Pero si quieres saber más sobre todo este contexto, quédate en este video que tenemos muchas cosas de que hablar. Bueno, esta noticia fue dada por el Heraldo de México donde dice Ya no figura, Lupillo anuncia concierto en la arena de Ciudad de México y el público se le va encima. Ni regalado voy a verlo, aseguran. Bueno, pues esto es por el hate que ha conseguido dentro de la casa de los famosos. También recordemos que es la casa de los famosos Estados Unidos. Me llama la atención que el concierto vaya a ser en México. Pues se supone que en Estados Unidos es donde debería de ser este concierto. Pero bueno, supongamos que también los de México ven el programa y de esta forma pues se han enterado. Lo cierto aquí es que la venta va baja. O sea, no fue una venta completa en poco tiempo. Sí, recién la acaban de anunciar y no dudo que pues casi llene toda la arena México. El problema aquí es que si son muchos lugares, Lupillo Rivera pues ha figurado pero como villano en la casa de los famosos. Y pues esto complicaría que la venta sea un éxito. Y esto pues, debido a como lo vuelvo a decir, está figurando como villano en la casa de los famosos. Tal vez si se hubiera ganado al público, si estuviera figurando como un gran participante al estilo de Wendy Guevara. Tal vez, solo tal vez, así podría ganarse al público. Pero bueno, no todo gira en torno a la casa de los famosos. Sabemos que el apellido Rivera pues ya tenía peso desde antes de entrar a la casa. Pero siento yo que pues sí ha dañado un poco su reputación al haber entrado en esterilidad. Es opinión propia. Cada quien opina diferente. Pero bueno, hablando ahora sí de las cosas que están pasando dentro de la casa de los famosos. Pues Lupillo Rivera no se retracta de haber traicionado a su cuarto tierra. Porque sí, los dejó, los abandonó, los traicionó. Y esto pues la gente le ha ido a gritar. De hecho, hace poquito le fue a gritar de que él no sacó a Ariana. Que fue la resistencia. Porque estaban hartos de cómo la trataba. Y es por eso que decidieron que quien saliera eliminada fuera Ariana. Y esto lo escuchó Lupillo Rivera. Y enseguida va a una cámara a pedir disculpas. Que si ha hecho las cosas mal, que lo perdone. Que quién sabe qué. Y además en su cuenta de Instagram también puso un comunicado de disculpas. Y esto pues obviamente ya tanto dentro de producción como Lupillo Rivera saben que está haciendo varias equivocaciones. Se ha equivocado demasiado. Y esto provocaría que el público no le esté dando aceptación. Entonces esto sumándole a lo que va a suceder a partir de ahora dentro de la casa. No sabemos qué Lupillo Rivera veremos. Pues a veces se tranquiliza y a veces enloquece. Además tiene a su némesis dentro de la casa que es Mari Pili. Y Mari Pili le canta de todas, todas. Lo enfrenta, lo reta, le habla del tú por tú. Y pues es un Lupillo Rivera que pues sí se ha visto ibocéntrico dentro de la casa. Y eso pues que llegue Mari Pili y le habla del tú por tú pues siempre la ha molestado. De hecho el objetivo esta semana de Lupillo Rivera es sacar a Mari Pili. Pero hay que decir algo que es cierto. Él suele decir quiero que saquen a tal persona y no sale. Sale alguien totalmente diferente. Y pues hay una recapitulación de eso. Cuando quería fuera a Cristina no lo consiguió. Cuando quería fuera a Alfredo no es cierto era a este... Bueno sí Alfredo Adame lo quiso en una época pero tampoco se lo cumplieron. A Rome también lo pidió a Mari Pili. Y así hay una larga lista de todas las veces que quiere que alguien salga y no lo sacan. Porque quien manda es el público y no Lupillo Rivera. Pero bueno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Lupillo venderá sus boletos o será un gran fracaso? Dímelo en los comentarios. Porta atención. Gracias. Hasta la próxima. Lupillo Rivera no vende sus boletos para su concierto. No los está vendiendo. Es un gran fracaso. Todo por el hate que se ha ganado en la casa de los famosos. Pero si quieres saber más sobre todo este contexto. Quédate en este video. Que tenemos muchas cosas de que hablar. Bueno. Esta noticia fue dada por el Heraldo de México. Donde dice. Ya no figura. Lupillo anuncia concierto en la arena de Ciudad de México. Y el público se le va encima. Ni regalado voy a verlo. Aseguran. Bueno. Pues esto es por el hate que ha conseguido dentro de la casa de los famosos. Nosotros también recordamos que es la casa de los famosos Estados Unidos. Me llama la atención que el concierto vaya a ser en México. Pues se supone que en Estados Unidos es donde debería de ser este concierto. Pero bueno. Supongamos que también los de México ven el programa. Y de esta forma pues se han enterado. Lo cierto aquí es que la venta va baja. O sea no está. No fue una venta completa en poco tiempo. Si recién la acaban de anunciar. Y no dudo que pues casi llene todo el arena México. El problema aquí es que si son muchos lugares. Lupillo Rivera pues ha figurado pero como villano en la casa de los famosos. Y pues esto complicaría que la venta sea un éxito. Y esto pues debido a como lo vuelvo a decir. Está figurando como villano en la casa de los famosos. Tal vez si se hubiera ganado al público. Si estuviera figurando como un gran participante. Al estilo de Wendy Guevara. Tal vez. Solo tal vez. Así podría ganarse al público. Pero bueno. No todo gira en torno a la casa de los famosos. Sabemos que el apellido Rivera pues ya tenía peso. Desde antes de entrar a la casa. Música 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 Música